El objetivo del proyecto es crear una serie de mapas de la zona de la humedad nacional y una serie de reuniones para que la gente logre identificar ejemplos, amenazas y oportunidades de desarrollo sostenible para la zona. Estamos muy emocionados por trabajar con el proyecto Icóticos porque en la zona de Osa, en Costa Rica, este país es muy avanzado en usar servicios ecosistémicos y hagan decisiones basadas en la naturaleza. Cuando hablamos de soluciones multidisciplinarias aplicadas al desarrollo sostenible de Costa Rica, justamente estamos hablando de una aproximación donde tenemos varios pilares en los cuales tenemos que reinventar o fundamentar el desarrollo. El tema ambiental es la base. Hemos, durante muchos años, muchos siglos, como seres humanos, pensado que el ambiente es un proceso gratuito que está ahí y que tiene una capacidad infinita de brindarnos servicios. Actualmente, el planeta ha llegado a un punto de sobrepasar la capacidad de carga, sobre todo con el tipo de consumo que tenemos como seres humanos. Y eso es lo que está generando en estos momentos, es que nos hemos consumido el capital. Una buena parte del capital, ya vamos a alrededor del 30% del capital planetario consumido, en vez de vivir de los intereses que nos estarían brindando esos servicios ecológicos o el capital planetario. Nosotros lo que estamos haciendo es creando ese puente entre el proceso participativo que se dio con el desarrollo de los planes de manejo y su efectiva implementación. ¿Cómo? Bueno, hay un proceso de sensibilización y de participación que estamos haciendo para efectos de que, entre otras cosas, en este proceso político por el cual está pasando el país, las comunidades puedan manifestar cuáles son sus preferencias. Claramente, en esto de la región del Pacífico Sur y el Cantón de Osa y Golfito, ha habido mucho dini-direte respecto a qué es lo que prefiere la gente de la región. Nosotros estamos tratando de utilizar buena ciencia para efectos de determinar, bueno, qué es verdaderamente lo que prefiere la comunidad y cómo hacemos para implementar las medidas que se han recomendado invirtiendo una gran cantidad de tiempo, de recursos y de energía de la comunidad de todos modos. Entonces, Ecoticos trata de crear ese puente. Me parece que es un proyecto importante para la zona y especialmente para la comunidad nacional de la Bacierte, que en los últimos años ha estado muy disminuido y que yo he llamado que es la cenicienta del área de conservación de Osa debido al poco personal, recursos y equipo con que se cuenta. Y creo que este proyecto viene a reactivar la confianza, tanto del personal como funcionarios públicos, así como de las comunidades, empresas y de otros proyectos que también van a llegar a la zona. Las iniciativas como la que acabamos de estudiar son realmente importantes y apreciadas por nuestra área de conservación, que lo que queremos es siempre dar oportunidades a los pobladores de tener un desarrollo, de tener un ingreso que les permita tener una mejor calidad de vida sin tener que presionar los recursos naturales que tenemos. El humedal es especialmente frágil, además de ser una zona que es el semillero de vida de la pesca, de la región, por lo tanto es un lugar que debemos cuidar entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!